Hice una denuncia acerca de una clínica de Veracruz, de Córdoba. Muchas gracias, todo salió muy bien. Nada más que… bueno, esta es otra cosa. El día viernes a las seis de la tarde acudió al IMSS número 57 de Veracruz una persona la cual entró a las seis de la tarde a las siete con síntomas de COVID, sin embargo, el señor, aparte también tenía la glucosa baja, a las siete y media de la noche lo mandaron de regreso a su casa con oxígeno, llegó a su casa y a las cuatro horas murió. La persona que nos está denunciando esto es su hija, su familia está muy preocupada, nos llamó justo cuando lo estaban velando porque no tenían dinero para poder pagar la sepultura y su velatorio. Estuvieron boteando, consiguieron dinero para pagar esto. Es algo que nos inquieta mucho saber qué va a pasar, señor presidente, a todos ustedes con esas personas que no tienen recursos, sino que tienen para poder sepultar a sus familiares. Por otro lado, la angustia de que la mamá de la niña, la esposa del señor que falleció, tiene obesidad, tiene la presión arterial alta y padece diabetes. No saben de qué murió, porque cuando regresaron al Seguro Social no quiso ir ningún doctor a la casa para extender el certificado, quien le extendió el certificado fue la funeraria, que ni siquiera revisó el señor, ni siquiera era su paciente. Es algo que inquieta, porque esto no es normal. Mi pregunta es qué va a pasar con este tipo de personas, con estas cosas que están sucediendo. Es inquietante que estas personas, esta familia, puede ser que esté contagiada, la casa donde murió, etcétera. Y a lo mejor como ellos puede haber muchos otros casos que no sabemos porque no lo reportan. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Justo como lo ha señalado usted, esta no es una situación normal, desde luego que no lo lo es, es una pandemia que está sometiendo a un estrés terrible a todos los sistemas de salud en el mundo y en el nuestro, desde luego que se están padeciendo también muchos años de desinversión en el Seguro Social, todos los años en los que no se contrataban médicos, no se compraba equipo, no se crecía en el número de camas o en el número de consultorios. Pero nosotros tenemos que anteponernos a esa situación. Desde luego que en este momento nos vamos a comunicar con la representante del IMSS en Veracruz. Como saben, allá tenemos dos delegaciones, hay dos extraordinarias doctoras que están haciendo un papel muy bueno, pero claro que esos casos hay que revisarlos a detalle. Por una razón, nosotros desde el mes pasado, a partir de todo marzo, establecimos un modelo de receta resultible para todos los pacientes que tienen un padecimiento que entra dentro de los grupos vulnerables. Es decir, si una persona tiene diabetes, hipertensión o dislipidemia, en su última consulta con su médico familiar, si tenía esa enfermedad controlada, se le entrega una receta para canjearla por sus medicamentos. Pero también les dimos a cerca de un millón de personas dos recetas más, la de abril y la de mayo. ¿Con qué intención? Pues que no tuvieran ellos que salir a buscar sus medicamentos, que pudiera hacerlo un familiar o alguien de su red de apoyo. En ese sentido, voy a revisar si fue este caso. Todos los pacientes que tienen sospecha por COVID tienen que realizarles una prueba cuando son grupos vulnerables, particularmente. Algunos de los casos leves que no tienen un padecimiento adicional son el grueso, son el 80 por ciento que son ambulatorios. Como se ha descrito aquí, es evidente que no es un caso que tuviera no solamente síntomas leves, sino que además se presentaba esta otra comorbilidad. Entonces, lo vamos a revisar con mucho gusto y, como en muchos otros casos con usted y con muchos compañeros periodistas, darles un seguimiento permanente y agradecerles que nos hagan ver estas situaciones. Miren, hay un elemento que creo que es bien importante mencionar. Muchas de las cosas que estamos haciendo aquí, como lo acaba de mencionar el secretario Esteban Moctezuma, echar a andar una plataforma como esta, echar a andar una plataforma como esta, que es de FunSalud, en donde vamos a derivar sólo en el Seguro Social todos los días mil ocho partos o cesáreas, mil ocho personas que tenemos que ordenarnos, organizarnos muy bien para que sepan a qué hospital privado van a ir. En épocas regulares y además con burocracias grandes, esto nos hubiera tomado quizá meses o años, o por lo menos un año. El hecho de poder dar tres recetas resfrutibles en el Seguro Social hubiera sido un proceso muy lento. O el hecho de que estamos empezando a ver casos hasta que tengamos bien probado el modelo para poder llevar los medicamentos a los domicilios, cosas de esa naturaleza, en épocas normales hubieran sido muy lentos. Todo lo estamos haciendo, digamos, a una marcha de verdad intensísima para que podamos convertirlas en soluciones para los derechohabientes o en soluciones para el personal de salud. Entonces, pues agradecer ese tipo de denuncias para poderlas revisar de inmediato y saber qué pasó y que nos ayuden a entrar en contacto con los familiares. Gracias.